Bienvenidos a Versátiles Sports. El delantero uruguayo Luis Suárez, actual campeón de la Liga Española con Atlético de Madrid, se ha pronunciado acerca de la disputa de la Copa América 2021. El delantero Charrúa, que llegó este sábado a la concentración de Uruguay para la disputa de los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, habló en conferencia de prensa tras llegar al territorio uruguayo. Me llama la atención que se juegue la Copa América con una situación complicada como la que se está viviendo. Hay que darle prioridad a la salud del ser humano, señaló el delantero Charrúa. Luis Suárez es quizás el único jugador sudamericano que se ha manifestado claramente sobre la realización de la Copa América, que a falta de confirmación oficial se jugará completamente en Argentina por los problemas de orden público que se viven en Colombia. Y precisamente en Colombia todavía se sigue hablando sobre la desconvocatoria de James Rodríguez de la selección y del posterior comunicado que publicó James mostrando su decepción por la decisión del cuerpo técnico cafetero. Según el periodista colombiano Fabio Poveda, la selección esperaba a James sabiendo que no podría jugar el primer partido del día 3 de junio ante Perú, pero el cuerpo técnico quería que de todas maneras el volante estuviera presente, sin embargo James quería estar en su casa en Medellín mientras Colombia jugaba con Perú en Lima, situación que ocasionó el cortocircuito entre jugador y cuerpo técnico. A James aún con lesión lo esperaban hoy, sabía el cuerpo técnico que no iba a estar para el partido contra Perú, pero lo esperaban para que siguiera su recuperación al lado de la selección. James esperaba que le dieran la oportunidad de seguir su recuperación en Medellín y unirse a los trabajos de la selección una vez regresarán de Perú. Ahí hay un cortocircuito, expresó el periodista para el medio Blue Radio de Colombia. Ante toda esta situación, ¿quién crees que tiene la razón? ¿el jugador o el cuerpo técnico? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te me tengas informado, si te gustó el video no olvides darle a me gusta, hasta pronto.